El programa Todos Aprender que le garantizaría a niños jóvenes y campesinos de escasos recursos, acceso total a la educación se convertiría en política de Estado. La Comisión Sexta del Senado aprobó un proyecto para que la educación llegue a la población más vulnerable en las regiones más apartadas del país. La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el programa Todos Aprender, un proyecto del Ministerio de Educación cuyo propósito es garantizar la educación a campesinos y estudiantes de todo el territorio nacional. Si se aprueba esta iniciativa, sería obligatoria la asignación de maestros para poder aplicar el programa. Si un niño en un colegio del urbano recibe una educación con excelencia, también ese niño en la zona rural lo reciba. Esto consiste en que se le da una preparación extra a unos tutores, ellos a su vez le dan esa preparación a otro grupo de docentes y estos le dan por último a todo el cuerpo de docentes. Pero, ¿cómo funciona y por qué la importancia de esta iniciativa? Este proyecto va a consolidar el proceso de mejoramiento continuo de la calidad educativa. Este programa viene funcionando, el del gobierno anterior, este gobierno lo ha incluido en su Plan Nacional de Desarrollo y ahora queremos que sea una política pública. La iniciativa aprobada por todos los partidos representados en la Comisión Sexta pasará a debate en la plenaria de Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!